Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Con las zonas 1, 5 y 15, esta mañana quedó habilitado el nuevo distribuidor vial ubicado en la segunda calle y sexta avenida de la zona 10, frente a la Guardia de Honor, por lo que recibió el mismo nombre. La obra de construcción duró cinco meses. El viaducto busca agilizar el tránsito en la segunda calle para que los automotores que se dirigen a las zonas 15, 5 y 1 por ese sector puedan hacerlo sin quedar en atascos sobre la sexta avenida. De enero a abril, el Inasif reportó 2.616 violaciones sexuales según evaluaciones médicas practicadas, lo que representa en promedio unas 22 agresiones al día. El 89% de las víctimas fueron mujeres. Comparado con el mismo periodo del año pasado, la cantidad de víctimas es similar, lo que sugiere que el flagelo aún no está controlado por las autoridades, según el informe estadístico recogido por la Dirección de Investigación de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Del total de delitos sexuales registrados por el Inasif hasta abril, las principales víctimas fueron niñas y adolescentes. En información internacional, una balacera se desató en el edificio de la Facultad de Ingeniería en la prestigiosa Universidad de California este miércoles en horas de la mañana. La policía confirmó que dos personas murieron. Imágenes de la cadena de televisión CNN mostraban a equipos especiales de la policía con armas en mano dispuestos a actuar en cualquier instante. La universidad instó a los alumnos y al personal de la institución a buscar un lugar seguro, puesto que al parecer el ataque se registró en el edificio 4 de Ingeniería. Siga pendiente de las transmisiones de Prensa Libre TV para mantenerse actualizado.